qué tal mis amigos hoy les voy a dejar un método para ser feliz tú quieres ser feliz verdad que sí guau a quién no le gustaría ser feliz en esta vida a todo el mundo así que te voy a dar unas pequeñas recomendaciones para que seas feliz en tu vida mira esto que hermoso la naturaleza para todo el tiempo a tirar piedritas en las lagunas contemplar la naturaleza eso se llama felicidad pero si tú quieres ser feliz yo te voy a dar un consejo si de verdad que sí te voy a dar un consejo oye no te metas donde a ti no te importa eso va contigo si es contigo si mira y tú que estás ya asomada en la ventana contigo también es para todos ustedes si quieres ser feliz no te metas donde a ti no te han llamado no te metas en lo que no te importa y sé feliz vale sé feliz que cada quien hace lo que mejor le parezca para que sea feliz entonces yo te invito a que contemple lo que es la naturaleza lo que contemple lo maravilloso que es la creación de dios y la creación de dios nos las dio a nosotros mismos también ser feliz y el ser feliz hay salud el ser feliz es no importarle la vida ajena por lo tanto yo te invito a que no te metas en la vida ajena de las otras personas así que vive tu vida vale y deja a los demás en paz así que esto va contigo por metiche por chismosa y hasta por meterte en lo que a ti no te importa ese es un consejo que te doy así que agarra mi consejo mira yo estoy feliz y tirando de piedra laguna y contemplando la naturaleza sé feliz por favor y deja de meterte donde a ti no te importa vale